PLD Nacuros. Vio en Alianza Tabla de Salvación. Tres dirigentes del PLD de alto nivel, Abel Martínez, candidato presidencial. Charlie E. Mariotti, secretario general, y Francisco Javier García, coordinador de la campaña de Martínez, se dieron cuenta, tarde, pero más vale tarde que nunca, de que la corriente a favor de la alianza opositora los aplastaría y prefirieron girar antes de que se los comiera el lobo. Fueron inteligentes, pues si persistieran en su discurso en contra del acuerdo, las bases y dirigencia media, los barrería y sería peor. El documento que circuló empujado por algunos miembros del Comité Central generó más apoyo del esperado, tanto que provocó miedo. Se supo, que Martínez, antes de suavizar su discurso público sobre la alianza que involucraría al Partido Fuerza del Pueblo, se reunió con Miguel Vargas, que es el puente comunicante de cara a la alianza municipal. Según la edición de ayer del periódico El Día, Abel y Francisco se mostraron favorables a las alianzas, pero ya no que es con el pueblo el acuerdo, que sólo esperan el momento y el único descartado para participar es el PRM. Del lado de Los Verdes, ya la Comisión de Alianzas inició los trabajos. Anoche tuvo la primera reunión, bajo la coordinación de Roberto Rosario. Un veterano en el tema, no sólo porque fue presidente de la JCE sino porque fue los carpinteros de la Alianza de la FP en las pasadas elecciones y de los principales apoyos del grupo de Leonel que salió del PLD. Levantamiento El aspirante presidencial del PLD instruyó a las comisiones de trabajo a realizar un levantamiento de la situación municipal de la organización. Pidió informes sobre la cantidad de alcaldes, pasando lista para verificar que queda luego del rodillo que ha pasado el PRM a los funcionarios municipales de la oposición. También se pidió una lista de la cantidad de aspirantes a las alcaldías y directores de distritos municipales a fin de definir el método de selección que se usará en cada caso. Aunque el PLD aprobó encuestas para la mayoría de los casos. Por un milagro decimos, porque tal vez una alianza lo ponga a competir, aunque muchos de esos aliados, muy poco le aportarían, como es el caso de Miguel Vargas y su PRD chiquito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!